Suenan los cueros La noche se agita Se escucha un tambor de África Bailan los negros La luna vigila El sueño de Benbelecuar El tambor mayor repica Ya la ceremonia va a empezar Esta noche madre rumba Un nuevo rumbero parirá Nacerá Un mulato con manos divinas Y una nueva historia al tambor llevará Nadie sabe pegarle a los cueros Con el sentimiento de Benbelecuar 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 No hay en la calle En estos momentos Un rumberito como Benbelecuar Lleva en la sangre Comentan los viejos La luz del chango y yemaya El tambor mayor repica Ya la ceremonia va a empezar Esta noche madre rumba Esta noche madre rumba Un nuevo rumbero parirá Nacerá Un mulato con manos divinas Y una nueva historia al tambor llevará Nadie sabe pegarle a los cueros Con el sentimiento de Benbelecuar 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 Ya! Benbelecuar Benbelecuar No hay un rumbero Como Benbelecuar Dice la negra grifina que ella no se mueve más Si no le toca lo cuero el negrito Ven Belecuá, ven Belecuá No hay un rumbero como Ven Belecuá Ahora que la rumba es buena, gozamos de aquí para allá Porque está tocando el cuero el negro Ven Belecuá, ven Belecuá Juega, ven Belecuá ¡Azúcar! Lo que me suena lo cuero Te aseguro no hay maná Hoy me un rumbero como Ven Belecuá Hey, quimpera, 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 quimpaquim, paraquimpaquim, paraquimpa, quimpaquim, paraquimpaquim Voy un rumbero como Ven Belecuá Si ves Pelecuá no toca, esto no sirve pa' nada, no sirve pa' nada Te digo que toca con más fundamento, pa' changoyo, bata' la obvio y emayá Pero, como ves Pelecuá